Un cordial saludo, esperamos que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una sesión más de nuestro espacio de literatura infantil en el marco del proyecto de educación popular llamado Universidad Nómada. Hoy nos acompaña de nuevo la panelista más joven de nuestro proyecto, Hany Sofía Zuleta Gómez. ¡Hola, Hany! ¡Mía, mía! Sí, yo miro. ¿Quieres que te cuente la historia del caballo Polo? Había una vez un caballo que se llamaba Miguel Polo. ¡Ay! Y ese caballo era muy grosero. Y ese caballo ¡Ay! ¡Mordía! ¿Y cómo mordía el caballo? Así ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Ese caballo era muy malvado. ¿Y qué pasó con el caballo Polo Polo? ¡Pola! Se volvió congresista, pero su inteligencia era tan mínima que no sólo mordía, sino que decía estupideces y se convirtió en un burro. ¡No burro! ¿O en un caballo? ¡No caballo! Ah, caballo no. ¿Y qué pasó luego con el caballo Polo Polo, Hany? ¿Por qué? Se durmió. ¡Ay, ay, ay! Ese caballo está muy violento. ¡Ay, ay, ay! Y ese caballo decía que... ¡Ay! La desigualdad no era un problema. ¡En Colombia! ¡Ay! ¡Ay! Ese caballo Polo Polo me arrancó la nariz. ¡Ese maldito! ¿Ahí? ¿Quién salió ahí, Hany? ¡Oh! ¿Quién es ese? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, un flamingo! ¡Maldito! ¡Un flamingo! ¡Mira! ¡Ah! ¡Pepa! ¡Pepa! ¡Pepa Pic! ¡Pepa! Era una cerdita y tenía un hermano que se llamaba Iván Duque. No, mentiras. Era más política. ¡Adias! ¡Diga! ¡Diga! ¡Cerdita! ¡Adias! ¿Las tías qué? ¿Están allá? Sí. Las tías. ¿De Hany o del papá? Papá. ¿De papá? Ah, vino las tías de papá. ¡Excelente! ¡Pikachu! Mira. ¿A ti te gusta Pikachu? No. Ese no. Muy feo, ¿cierto? Es más bonito este, mira. Feo. Es más bonito este Polo Polo que muerde. ¡Ay! ¡Ah! ¡Muerde! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué niña tan grosera! Esa panelista está muy atrevida. Mira. Ah, ¿a ti te gusta el color rosa? ¿Sí? ¡Ay, ay, ay, Hany! ¡Ay! ¿A ti te gusta el color rosa? ¡Pikachu! ¡Mamá! Bueno, ya no más bromas, mira. ¿Sabes qué? Te voy a contar esta historia, mira. ¿Sabes cómo se llama? Un pato hambriento. ¡Pío! 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 Mira. Un día, un patito vio a un pequeño ratón, mira. ¡Ah! ¡Sentado en su almuerzo! ¡A beso! Un plato de rica pasta. ¡Espaguetis! ¡Espaguetis! ¡Tajadas! ¡Sí! ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Carne! ¡Arne! ¡Arroz! ¡Arroz! ¿Y sabes qué pasó? El patito, muy enojado, gritó, ¡Ratón! ¡Saca tus sucios pies de mi comida! ¡Deja mi comida quieta! ¡A mi teta! ¿Qué voy a comer? ¡A comer! ¡Arroz! ¡Arroz! ¡Arm! ¡Papa! ¡Papa! ¡Ay! ¡Plátano! ¡Huevos! ¡Huevos! ¿Huevos qué? ¿Blancos o azules? ¡Azules! ¡Azules! ¡Huevos azules! ¿Y sabes qué pasó con el ratón? El ratoncito llamó a su amigo Lucas y juntos limpiaron la pasta en un balde lleno de agua. ¡Agua! ¿Y sabes qué pasó, Hany? Imagínate que cuando terminaron el patito, invitó a los dos ratones a comer con él. ¡Ah! Y se hicieron los mejores amigos. Colorín, colorado, este cuento se ha acabado, Hany. ¡Ah! ¡Mía, mía, mía! ¿A todos? ¿Sí compartieron la cena? ¡Hany, no! ¿Y tú vas a compartir la cena con quién? ¡Con Juance! ¡Apante! ¿Y vas a hacer arroz? ¿Papas? ¡Papas! ¿Carne? ¡Arne! ¿Tajadas? ¡Tajadas no! ¡No, tajadas no! ¡Tajadas sí! ¡Ensalada! ¡Apante! ¿Y sopa? ¡Apante! ¡Y jugo! ¡Apante! ¡Ah, mira! ¿Sabes qué, Hany? Y ahora te va a enseñar algo de mitología griega, mira. Que a los bebés también se les puede enseñar mitología griega, mira. ¿Sabes cómo se llama este, Hany? Mira. Te va a mostrar diferentes figuras. Este se llama... De una manera muy bonita, mira. Espérate, yo te muestro. ¡Canserbero! Mira, te muestro. ¡Apero! Mira. Parece como... Es un perro de tres cabezas, mira. ¡Ap, tres cabezas! ¡Guau, guau! ¡Ay, ay! Ese cancerbero muerde mucho. Se llama cancerbero, Hany. ¡Apero! ¡Canserbero! ¡Ay, muerde! ¡Ay, muerde, muerde! Te muestro otro monstruo mitológico, mira. Este se llama la Hidra de Lerna. ¡Ah, es un monstruo! ¡No, puto! ¡Fea! ¡Fea! ¡Muy fea! ¡Cierto! ¡Muy fea! Te muestro otra, mira. ¡Otra! Mira esta otra. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mira, mira! ¡Un centauro! ¡Mira, mira! ¡Sí! ¿Cómo se llama este monstruo? ¡Es un centauro! ¡Centauro! ¡Un centauro! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, sí! ¡Hani, ¿cuál otro te muestro? ¡Ah! ¡Ah, mira! ¡Las arpías! ¡Mía, mía! ¡Pato, mía! ¡Ajá! Bueno, eh, Hani. ¡El pato! ¡El pato! ¡Ah, tú quieres seguir con el pollito! ¡Sí! Después te sigo enseñando itología. ¡Mira! ¡El pato! ¡El pato! ¡Ajá! Bueno, cuéntale a la gente que ya sabes controlar su interés, o sea, que ya no ensucias pañales. ¡Mira, mira! Estás utilizando más palabras, te están interesando hasta libros mitológicos. La panelista de la Universidad Nómada va por muy buen camino. Y la idea es seguir trabajando con ella cuentos, seguirle enseñando los colores, enseñarle también, por ahí de hecho, algunos valores importantes, como la lectura, como el respeto, como el compartir. Este cuento que leímos hoy es muy bonito porque enseña a compartir comida. Algo muy importante en estas épocas de crisis sanitarias, gracias a la gente que nos acompañó en este espacio de literatura infantil, en el marco de la Universidad Nómada. Una bruja, mira. Y seguimos en la lucha por una educación más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Les acompañaron Jani Sofía Zuleta Gómez y Wilmer Alberto Zuleta López. Diles a todos, muchas gracias. No, gracias. Diga, hasta pronto. Hasta pronto. Chau, amigos. Benitos. Diga, un besito. Gracias a todos. Un abrazo y nos vemos en una próxima tertulia o espacio de la Universidad Nómada. Hasta pronto. Un abrazo y nos vemos en la próxima.